San Francisco Sin Juá, Facebook indicó hoy que más de 800.000 usuarios pudieron haber sido afectados por un error que desbloqueó al azar a algunas personas que los usuarios habían bloqueado en el sitio. Erin Egan, directora de privacidad de Facebook, dijo que el error estuvo activo tanto en Facebook como en Messenier entre el 29 de mayo y el 5 de junio, pero las personas desbloqueadas no pudieron ver el contenido compartido con amigos. El 83% de las personas afectadas por el error tuvieron desbloqueada de forma temporal a una sola persona de las que habían bloqueado, publicó Egan. Sin embargo, Egan dijo que el error fue arreglado y que todos quedaron bloqueados de nuevo. Egan no reveló cómo ocurrió el error ni por qué duró una semana, pero dijo que las personas crean listas de bloqueo por varias razones, incluyendo un cambio de relación, evitar contenidos molestos o casos graves como acoso o intimidación. Este es el segundo error de software en menos de un mes del que la compañía notifica a los usuarios. En junio, Facebook informó de un error en el software que permitió a algunos usuarios publicar de forma pública por error sin importar cómo estuviera su configuración anterior. Hasta 14 millones de usuarios resultaron afectados por el error durante varios días en mayo, en esta nota, San Francisco Facebook error mesenier.